Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagelight. Vamos a ver otro episodio de Dragon Dogma. Ya he decidido dejar atrás esas dos misiones que tengo. Una de fantasmas y otra que es saber unas palabras claves de no sé qué mierda. Dragones probablemente. Así que las voy a dejar ahí y ya no las voy a tomar. Porque no me interesan. Voy a... Más que todo ir donde el duque ya. Se fue a guardar. Como siempre. Y voy a hablar con él. Yo creo que... Yo creo que... Entonces vamos a ir a ver al duque. Vamos a ver. El nombre prohíbe a los peones de entrar al castillo. Duque es cuando vas al castillo. Los peones te esperan afuera. Canceladas. Imposible continuar con la misión. Entonces se cancelaron. Supuestamente. Pero ¿qué misión se cancelaron? Se cancelaron. La clave. La clave. Ya. Ese fue al principio. Ya. Son dos misiones. ¿Qué tal de importancia tendrá el duque? 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 Si es el duque que quieres, buscá a todos No me dice nada, me dice solamente si quiero trabajo que hable con Odus ¿Por qué te quitarían las misiones? Qué estupidez Me parece una estupidez, en serio Ahí ya sucede algo Yo no tengo ¿Por qué tengo ese gorro? ¿Por qué tengo ese gorro? ¿Ese gorro te lo dan? ¿Por qué? Porque sí Vaya, vaya Una niña preciosa con un viejo no... ¿En serio? Oh, querido guerrero de las hermosas hermosas, me preocupo que estoy enamorado en preguntar tu nombre, señor. Arisen? Deberías me perderte. Me preocupo que estoy desgraciado en las cosas de la guerra. Me hubiera ganado a todos los que han sido titulado de guerrero. Pero, de nuevo, deberías me excusar. Soy Ananol, que ha llegado a unos días después como una broma para el dueño. Te pregunto que te sirvieras a mi hermano, señor guerrero. Ah, ok. Es esposo. El rey es esposo. Ya decía yo. Ya decía yo. Es demasiado milagro de Dios. Esta weá es gigante, weón. Uh, mierda. Por donde, por donde, por donde... Dígame por donde, por donde... Veamos. Dígame por donde... Tú puedes permitir que tu convocas en la suerte. Este es el derecho solo a tu personas. Y tienes que asegurarte de comparte de ser mejorado. Si una situación de riesgo y conducta te verás de tu sentes o menos, o menos. Te cuidarás de tu ejemplos de la lluvia de la conciencia de Aldous. Habla con él para más instrucciones. Leor que el creyente te verás a más de la gloria, señor. ¿Cómo te ha gustado el público con tu gracia, arisen? ¿No? Aldous Ludrick Sorn at your service, sir. I serve as a chamberlain in the Duke's court. As you may have seen for yourself, it seems his grace is... In truth, there is worry enough to make any man's head ache. But I fear he ails of worse than worry. Perhaps I ought not speak further on the matter. For my own money. I am charged with assigning royal orders. Tasks of great importance issued by the Duke himself. Pray forgive the bother, but I ask that you come to see me here in the castle, whenever circumstances allow you to take on assignment. The future of this war is murky, sir. May your efforts help to bring its end in deciding. Okay. I've gained quest knowledge. I've learned what to do in this game. So... I just lost a vision. I don't know. It pained is a cause of worry. Though I speak only for myself and not as chamberlain. Right, I beg a moment. Skeletons have been sighted near the capital these past few days. Elsewhere, I've had no end of reports of secret meetings among the zealots of salvation. I cannot help but see the two is intertwined. Though I have no evidence to prove it. Still, I'll be damned if I allow their kind to go corrupting the minds of good people for want of evidence. Arisen, I ask this as a favor. Will you look into these events? Hunt out any thread that connects them. I believe I've learned where the cult meets. I've made note of it on your map. I ask you begin your search there. Go, and learn what you can. So, I gave a mission. Eh, the guy says he marked on my map the place. Eh... ¿Dónde? Hmm. Ok. Y... Veamos. Osea... Creo que esto es todo parece. Hmm. Pareciera, no estoy seguro. Con quién tengo que ver. hablar, o sea, ¿quién es el men? creo que acá está el duque, pero no me no me indica nada, o sea, esto es simplemente el aposento del tipo este ¿qué onda, hermano, en serio? entonces no lo sé, la verdad no lo sé, no lo sé no lo sé bueno, no voy a entrar allá porque la verdad que es por las puras, pero no lo sé yo sé, en serio yo me encuentro en una situación demasiado difícil yo pensaba sellar la tierra que tengo para lifting capital pero primero debes a los que vivan esto tiene que necesitar una manera muy grave en los momentos difíciles y deseo que el residente actual se asistir no escuchan esto de mi pero de ellos Entonces, la verdad que, o sea, para tonteras como estas No sé, vamos a hacer esto rápido, o sea, esa misión Y eso donde es, eso es acá nada más Acá está Zen Son las misión Es un niño Yo te doy, si quieres 100.000 monedas de oro, me da lo mismo ¿De qué valen las 100.000 monedas de oro? Si no, si no hay nada O sea, sinceramente, que me utilicen para hacer este tipo de misiones es como que ¿Para qué soy tan fuerte si voy a ir a echar a un par de personas que A lo mejor, ni siquiera deberían irse De acá, por lo menos, ¿no? No lo sé ¿Viste? Es una casa vacía Debe estar en el techo este chico, creo No sé por qué creo que debe estar Debe estar en el techo Allá está, se los dije Y lo único que se me puede ocurrir de este modo es subirme acá O sea, esto, o sea, subirme acá, supongo, ¿no? O no llego A ver, veamos Esto, sinceramente, es una estupidez Pero bueno Yo creo que si después de estas dos misiones Ya no hay nada más interesante que hacer Dejaríamos el juego hasta acá Vamos a probar estas dos misiones Y ver qué es lo que pasa Porque comprenderán que Capturar a A un niño no es mi prioridad, la verdad Yo creo que no es la prioridad de nadie Probablemente esto sea lo mejor No, 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 mi mente se ha hecho Entonces se me escapó de nuevo ¿Dónde está ahora? Vamos a ver el mapa Está lejísimos Chicos, esto es una porquería, en serio ¿En qué andas, Zen? ¿En qué andas, Zen? ¿En qué andas, Zen? Necesito que da vueltas ahí Oye, hijo Está aquí abajo Está hecho un flojo Dormido todo el día y ahí hay incinera ahí adentro ¿Qué quiero saber? ¿Qué quiero saber? Entonces me han dado otra misión estúpida Chicos yo sinceramente creo que voy a dejar el juego hasta acá La verdad que no No sé, no creo que vaya a ser muy devota de seguir haciendo como que misiones un poco tontitas No sé en qué anda, algo está haciendo La bruja Entonces me están dando misiones que sinceramente no las voy a hacer O sea, creo que no Ya si ustedes cuando terminen de ver todos los episodios me piden que lo haga En serio lo hago Pero Pero si no, ya no lo hago Esperaré a que vean los episodios y en base a lo que ustedes decían ya Bueno Vemos qué pasa, ¿les parece? Porque ya son como misiones secundarias en mi opinión Por ejemplo acá Un gusto particular Alguien colgó esta tarea del atabón completar para ganar 10.000 Que dice Ondula negra Son puras tonteras Puras tonteras Puras tonteras 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 Así que nada Bueno Chicos eso va a ser por el día de hoy Y por Dragon Age Dogma por ahora Espero que les haya gustado la serie En realidad Lo pasé muy bien Muy entretenido Pero creo que ya llegó a su fin Con el tema de las misiones más importantes Y esto ya son cosas secundarias Que para mí no tienen sentido Así que eso Cuídense Los veo en otro juego Y ya saben Ayúdenme Suscríbanse Dejenme like Comenten Y eso chicos